hola tdbelievers we en videofateras viacheras somos en teruel hoy voy a calta pues eso que en cada que parezca mentira y estoy en teruel sí porque cheposas cheposos valencianas valencianos en teruel y fuera de las fiestas medievales y las fiestas del anchele todas esas fiestas que no venimos que te hizo pues vía vida mira autos en una plaza aquí que siempre tenemos un tocín tirando y tal no había un tocín vía vida mira dos personas féndose una gambada una práctica posada chen saliendo de ese edificio y es maravilloso más majo que pa que teruel y fuera de fiestas que al visitarlo también hombre pero que si no va a estar todo con la pudora tinticola y esas cosas tener el vive venga a venir estos ne que yo bien majo y que torre que torre que maravilla guapa tdbelievers y que la venien videofatera viachera que iremos a ver el puesto hay súper exótico como teruel y fuera de medievals y de lanche venga tdbelievers venga bueno